Que bueno, perdonanos, Javito, los pelos, los pelos vienen porque él te tiene amor, por eso, perdonanos, Javito, por favor. ¡Hola, Javi! Yo te dije que te ibas a rebelir, ahora sola tú me vienes a bojar, ahora que me va a dar, te viola, te pinta lo de rendir y regresar. No quería acercar a decirte de esto, porque sé que te vas a querer malar, cuide con el carro y los mis sentimientos, que eso yo no te lo voy a perdonar. ¡Hola, Javito, te juro que no volveré para tener también la boca, que la llave no me ponen nunca más, Javito, te juro que no volveré para tener también la boca. Que la llave no me ponen nunca más, Javito, 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 Javito. y la mano que viene a la gira todo el mundo se topa de más y la mano que viene a la regla de la rima y es que estamos en el fondo describiendo y ahora vamos a dejar el show pero no es un camino que lo tiene es como el caño, pero así, ¿no? en el fondo, en el que sea así es así un sañito esa noche es pero el sonido de los barrios de los animales a los cada vez está mejor que Cristiano que la guitarra el baby y ahora no te atraco y ahora no te atraco es que quiere que lejos de vivir si te hubieras un zapato te armabas, te armabas, te armabas te armabas, te armabas te armabas, te armabas te armabas ¿sabías, te armabas, te armabas, te armabas te armabas, te armabas ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!